Recursos ilegales para el Partido Verde, de manera por demás extraña, producto de una inusitada forma de tratar de torcer la ley, al Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes le fueron asignados ayer por el Instituto Estatal Electoral un total de 5 millones 940 mil pesos como financiamiento público para este 2023. Ello, a pesar que el artículo 31 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes es más que claro y determina que para que un partido político tenga derecho a recursos públicos locales, deberá haber obtenido al menos 3% de la votación válida emitida en la elección de gobernador, diputados o ayuntamientos del proceso electoral local anterior. Aquí es donde ya no salen las cuentas, pues en la elección del pasado año, Marta Márquez apenas logró llevar al Partido Verde el 0.71% de la votación, total que su participación no sirvió ni para los verdes ni para los morenos, pero esa es otra historia. Así las cosas, los escasos 3.293 votos a favor del partido del Tucán son a todas luces insuficientes para tener acceso a financiamiento público, pero faltaba más. Para eso el Tribunal Local Electoral dio una fenomenal maroma jurídica y en una sentencia que solo ellos entendieron, determinaron que los verdes sí pueden seguir viviendo de nuestros impuestos, sentencia que ayer cumplió el Instituto Electoral. Por supuesto que el resto de los partidos políticos a quienes le quitaron dinero que ya les habían dado, no se quedaron de brazos cruzados y ya impugnaron tal determinación, por lo que bien harían los verdeecologistas en no tocar un centavo de lo ayer asignado. No vaya a ser que deban regresarlo.